Nadia viaja por los refugios de la Vidala, conoce a los cantores en su tierra y se descubre en el camino. Todas las satisfacciones que tengo gracias a la Vidala. El país de la Vidala. Viernes a las 22 en Acua Federal. Viernes a las 23 en Acua Federal. Ya no tengo voyo.